Una vez más, el Museo Municipal se convertía en el foro donde se presentan los libros. En este caso, era la última colección de cuentos de Santiago Casero, escritor manchego y profesor del Instituto Miguel de Cervantes, que ganó el Premio Manuel Llano de Relato Corto, que forma parte de los Premios Literarios del Gobierno de Cantabria. Un nuevo certificado de capacidad como escritor en un género difícil. Es porque yo soy cuentista, yo soy narrador, escribo novelas, pero me muevo con más comodidad en el cuento. Yo siempre he escrito cuentos y de vez en cuando, si eres capaz de reunir una colección de cuentos que sea presentable, si hay alguien que te la publique o, como en este caso, vía premio, a través de un premio, resulta una publicación como la que vamos a presentar. No es un gran escritor local, es un gran escritor a secas. La primera vez que yo leía algo de él fue un cuento, hace unos 20 años, porque él, es verdad que es narrador, pero se encuentra cómodo en el difícil género del cuento. Y yo no voy a exagerar mucho si digo que en la trayectoria del cuento moderno, que arranca con Pau, sigue Borges, Cortázar, pues aparecerá con más o menos líneas en la historia de literatura, aparecerá Santiago Casero porque es un muy buen cuentista, conoce muy bien los mecanismos de este género tan difícil. El libro premiado es una colección de relatos, no de cuentos infantiles, que tratan sobre la parte oscura de la vida cotidiana, porque cuentos premiados bajo el título común Relatos de Familia son un recorrido por diferentes argumentos con un eje argumental común. Digamos que la familia es el tema, luego los argumentos son distintos, las voces narrativas son diferentes, hay una gran variedad de estilos, creo yo. Bueno, eso ya se encargará de decirlo los lectores cualificados que lo han sabido y que hablarán en la presentación. Yo diría que el tema es la familia, aunque con diferentes argumentos y voces. A la presentación de este libro asistía el editor para certificar que publicar libros de cuentos no es fácil. La editorial, en este caso, publica habitualmente los libros premiados por el gobierno de Cantabria, incluso, aunque como es este caso, se trata de literatura que no es la favorita del público mayoritario. Además de un reto como cada libro que publicamos, pues en este caso intentamos hacer llegar a los lectores todo el trabajo y el esfuerzo que supone para un escritor como él estos cuentos. No es fácil, no es fácil. Y cuentos menos. Cuentos, el subgénero del cuento es muy complicado, las editoriales, por eso quiero agradecer al editor que está aquí, que ha colaborado con los premios de Cantabria en la edición. Quiero agradecerle que haya editado este libro, porque editar libros de cuentos es mucho más difícil que editar novela, y en algún caso hasta que la poesía, y eso que la poesía tiene fama de ser difícil de editar. En el mismo sentido se expresaba a otro de los invitados a la presentación, uno más entre los amigos que asistieron, que convocaba a alumnos y profesores de bachillerato, y a los aficionados a una literatura no siempre fácil. Es una literatura la que hace Santiago exigente para el lector, y en los días y tiempos que vivimos, pues eso es bastante decir, donde hay un tipo de literatura muy facilona, muy resultona, entonces lo que cuento necesita de la colaboración por parte del lector, de atarcabos, y eso, bueno, pues algo que creo yo es como una nota ya de estilo casi de Santiago. Pues ya he presentado algún libro más, es un público muy cordial, muy predispuesto hacia mí, es un público, son buenos lectores, porque los conozco, y hablamos en el instituto, con los amigos hablamos de literatura, de libros, es un público entendido. Casero nació en Fuente el Fresno y desarrolla su carrera docente en el Instituto de Educación Secundaria Miguel de Cervantes. El propio concejal de Cultura y de Educación, docente él mismo hoy en día, recordaba su época como alumno del escritor. Te invitaba que te acercaras a Balcón Maltés, a Tomás Mann, a Metamorfosis, de Capca, y cuando los compañeros que habíamos pasado por la aula, por el aula de Santiago, y ahí rememorábamos años, todos venía el nombre de Santiago, como profesor y como persona que con su ironía, su sarcasmo, porque es muy irónico y muy sarcástico, te hacía pensar, y eso es un tesoro. Santiago Casero, licenciado en Filología, acumula varios premios importantes a sus novelas y colecciones de relatos, como Max Sau, pero el más importante fue llegar a la final del Premio Nadal con Huellas de lo Humano. En su nómina de publicaciones figuran libros como Huérfanos del Tiempo, Memoria de las Heridas, Los Jinetes Rojos y Eso te salvará.